199 años Que Dios te bendiga, tierra hermosa El mejor vividero del mundo Por eso hoy, con Águila, Enrique Llama Producciones ¡Que viva Barranquilla! ¡Arriba, arriba! Si se le gana de mi alma, si se le gana divina Cuando te vi en Cartagena, pensé que era de Bolívar y ve Barranquilla era de mi alma, Barranquilla era divina Cuando te vi en Cartagena, pensé que era de Bolívar ¡Que no te pude, es un parrón! ¡Arriba, Barranquilla! Pero dicen de paseo, porque eres lo más bonito Que tiene mis hijos lejos Hace tiempo no me enamoraba y es que eres tan linda, por Dios Ese amanecer en Cartagena, que da pa' la historia La tromaco, maquilla, muralla, esos testigos de este gran amor Definitivamente represión, semisil, se leján Porque pa' uno es pa' uno Que llame la mando, Dios Porque esa Barranquilla era linda Y en mi corazón, si se le gana de mi alma Si se le gana divina Cuando te vi en Cartagena Dice que era de Bolívar, yo, 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 no pude hacer un gorro Pero dicen de paseo, porque eres lo más bonito ¡Arriba, Barranquilla! ¡Arriba, Barranquilla! ¡Arriba, Barranquilla! ¡Arriba, Barranquilla, Barranquilla! ¡Arriba, Barranquilla! ¡Adiós! 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 Esta canción es un himno, que me hace mucha dulzura, como tus ojos tan lindos, y la diapura te rola y ve. Esta canción es un himno, que me hace mucha dulzura, como tus ojos tan lindos, y radian pura ternura. ¡Adiós! Divina le grita que imponente como la sabana, no veo la hora de estar en su brazo para acariciarla, y decirle con el corazón lo que yo estoy sintiendo. Si desde el día que la conocí ya yo la estoy queriendo. Barrequillera de mi alma, barrequillera divina, cuando te vi en Cartagena, que se quedan de Bolívar, yo, yo, yo no pude a su corra. Pero si se te paseo, cualquier es lo más bonito, que tiene mis hijos de lejos. Y en mi corazón, barrequillera de mi alma, barrequillera divina, cuando te vi en Cartagena, pensé que era de Bolívar, yo, yo, yo no pude a su corra. Pero si se te paseo, cualquier es lo más bonito, ¡Arrimo, barrequillera! ¡Ya! ¡Hala! ¡Ah! ¡Engine reno! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Una bulla!